Una de las cosas que más disfrutamos es bañar a la bebé, bueno, porque a ella le encanta el agua. Pero ahorita está haciendo mucho frío, entonces yo la baño un día sí, un día no, un día sí y un día no. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita así nos acostumbró mi mamá, este, que nos bañábamos un día sí y un día no. Pero cuando nos metía a bañar mi papá y nos tallaba el cuello, ay, Dios nos tallaba el cuello con un estropajo bien duro. Pero bueno, digo, eso no me trae buenos recuerdos, así que eso no lo hago con mis hijas. A ella las baño con una esponjita porque no les gusta el estropajo. Pero bueno, le pusimos vaporro a la bebé porque como está haciendo tanto frío, le dio como un resfriadito. Entonces dije para que sienta calientito su cuerpecito, sus piecitos. Aparte, este vaporro no les hace daño, pues yo digo que no hace daño el vaporro. Dice mi mamá que siempre hace bien para un resfriado sirve o si tienes calentura también sirve. Mis niñas ya saben que ese es el remedio de la casa. Cuando ellas también sienten que se van a resfriar o así, ya saben, me llevan su botezote de vaporro para que les ponga. Y bueno, así cuando meto a bañar a la bebé, siempre trato de que una de mis niñas esté aquí porque les gusta pasar tiempo con la bebé. Y ahorita con la que más quiero que esté interactuando pues es con Mía. Mía porque ella de vez en cuando le entra la chilladera porque ella dice que ella quiere seguir siendo la chiquita de la casa. O sea, tratamos de no quitarle la atención, pero saben que inconscientemente, porque yo ya me he visto inconscientemente. A veces en los videos yo es cuando me miro y digo, ay, ¿sabes qué? Mía me estaba hablando. Mía me estaba hablando y no le puse atención. Y luego me siento mal y lo corrijo. Lo corrijo porque yo siento que las trato igual a todas. Pero desde que nació la bebé, le pongo más atención a la bebé. A la bebé, Charlene, así es como yo me miro, ¿eh? Le pongo más atención a la bebé, de ahí Charlene, de ahí este, pues Mía y Katie. Y mi Nashlee. Mi Nashlee ya ni siquiera me dice nada porque pues se la pasa en la universidad, se la pasa con sus amigas. Es rara la vez que esté con nosotros. Ella es la que tiene que administrar su tiempo para pasar tiempo con nosotros. A veces se va con sus hermanitas a tomar un café, una nieve, lo que sea, y así. Pero sí siento desde que tuvimos a la bebé, pues nuestro tiempo se hizo menos. Si a mí me preguntaran cuántos hijos sería perfecto tener, sería difícil de decir porque yo siempre quise tener una familia grande. Pero ahorita con la bebé, que la bebé es muy demandante porque yo la malacostumbre. La malacostumbre a estar en puro brazo. Yo la dejo sentadita y se aguanta, mi chiquita. Pero yo siento feo dejarla allí porque he visto cómo han crecido mis niñas bien rápido. Se me ha pasado esta etapa de bebé con ellas bien, o sea, volando. Entonces ahora lo que yo no hice con las otras, quiero hacerlo con la bebé. Sí, entonces creo que estoy haciendo algo mal también. Por más que quiero dividir mi tiempo, por más que digo voy a hacer esto y con ellas voy a hacer lo otro. No, al final termina haciéndolo mi esposo, llevándolas al karate, a la gimnasia, a la natación. Y yo me quedo con la bebé. Si me quedo con la bebé es porque tengo que hacer cosas en la casa. Y no, y no. Termina el día y digo mañana voy a ser mejor mamá. Mañana voy a ser mejor mamá. Y así se me va el tiempo. Y así se me va el tiempo.